Hola amigos. Si quieres que Ira le dé una oportunidad a Orun, y además si no quieres que la serie sea final, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. Ira le dará a Orun otra oportunidad. ¿Comenzará de nuevo el amor de Orun e Ira? ¿Ira está enferma? ¿Asís quedará impresionado por Elif? Aquí responderé a todas vuestras dudas amigos. Pasemos al nuevo episodio de la serie Zaret. En el nuevo episodio de la serie Zaret, Orun seguirá luchando por Ira. Porque Orun todavía ama a Ira aunque ella no lo acepta. Pero Orun duda en revelar su amor. Orun pensará que Ira es una mujer casada y con hijos y no se acercará a ella. Y se mantendrá alejado de ella emocionalmente. Ira también volverá a enamorarse de Orun. Porque Ira dibujó el retrato a lápiz de Orun en el último episodio. El dibujo que Ira hizo de la imagen de Orun muestra que ella lo ama. Pero hay una cuestión que dejará a Ira en un dilema. Este tema es la verdad sobre el Sahara. Ira estará indecisa sobre si decirle esta verdad a Orun o no. Y esta verdad permanecerá en secreto por un tiempo. Afife también hará cosas malas para mantener a Ira alejada de Orun. Pero cuanto más mal haga Afife, más acercará a Ira y Orun. Porque si recuerdas, cuando Afife reveló la mentira falsa sobre la enfermedad de Ira, Orun comenzó a luchar por Ira. Así, los traicioneros planes de Afife serán revertidos y el amor de Ira y Orun comenzará desde donde lo dejó. Orun finalmente sabrá la verdad. Porque Ira pensará que está enferma y le dirá la verdad a Orun. Ira dirá, te encomiendo a Sahara como su padre, Orun. Cuando Orun sepa esta verdad, estará muy feliz porque tiene un hijo. Y Orun le pedirá a Afife que rinda cuentas del pasado. Elif cuidará de Akif y lo cuidará. Con el tiempo, Asís se dará cuenta de que Elif es una buena persona. Asís quedará impresionado por Elif día a día y se enamorará de ella. Elif también le dará una oportunidad a Asís con su confesión de amor. Así, el amor de Asís y Elif finalmente comenzará. Pero Is ama obsesivamente a Asís. Cuando Is, Elif y Asís vean que comienza su amor, harán mal tras mal. Si Elif no puede tener cuidado con Is, perderá a Asís. O Elif morirá y dejará la serie. Porque Elif se enfrentará a la muerte por culpa del mal hecho por Is y Susan. Por esta razón, Elif morirá. Asís se amargará por la muerte de Elif. Pero más tarde, una nueva persona se unirá a la vida de Asís. Entonces, ¿crees que Ira le dará a Orun otra oportunidad? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección, amigos, para más videos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Cuídate mucho, nos vemos de nuevo.